Bueno papus aquí vamos, trataré de hacer el Bunker Alfa Vero en menos de 10 minutos porque en 5 minutos no creo que pueda, pero trataré de hacerlo lo más rápido posible voy bien equipado por si, bueno, para lanzar lo más rápido que pueda bueno y lo otro, los saludos van a ir apareciendo aquí abajo así que mientras voy pasando el Bunker, abajito van a ir todos los saludos y vamos bueno aquí le damos el tiempo empieza a borrar la hora supongo la hora supongo el Bunker Alfa Vero el Bunker Alfa Vero el Bunker Alfa Vero Mierda, mierda jaja puto que me va a caer oh se me olvidó, se me olvidó voy jaja voy muy acelerado yo 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 ehh hablo poco porque voy súper concentrado así que no quiero morir porque me cagaría todo el vídeo y voy a ir concentrado y 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 recuerden suscribirse y dejar en los comentarios algún juego algo bueno de guerra, de auto para hacer y me dejo la minibun si si por fin por fin, por fin, por fin eso suscribanse y dejen en los comentarios algún juego bueno para hacer gameplays y todo eso buscar trucos o algo eso es todo ahí abajo aparecieron todos los saludos si quieren saludos dejenlo en los comentarios y en el próximo video lo pondré nuevamente